Julio César Galvis Tu café, tu despertar y una mañana llegar a tu puerta Para decirte que ya no te amo, para decirte que ya te he olvidado Para vengarme de todo tu engaño y allí jurarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me duele y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente, para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío, para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra fuera de tu dolor y no del mío Cual dolor si ya tú no me quieres, cual amor si ya tú no me amas Pero yo te amaré y voy a extrañarte Y te diría que ya no me duele y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente, para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío, para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra fuera de tu dolor y no del mío Marlon Escobar y Quique Gallego Eterna primavera En Caracas, Jesús Manuel Diza Y en Maracaibo, para los niños, Reinaldito Cubillán y Víctor Pérez Juanito Borrero y Eddie Cárdenas, apoyando el folclor Quisiera hallar un amor, que me enamore de nuevo Y rerobar la ilusión, que se murió, esa mañana que fuiste a mi puerto Y me dijiste que me has olvidado Y me dijiste amor ya no te amo Y me alejaste de tus sentimientos Y me lanzaste hasta este sufrimiento Y desde entonces no cae la lluvia Y desde entonces ya no tengo alma A cambio de que mi alma ha sido tuya De tu presencia ya no tengo nada Es como cuando llega tu inocencia Y se devuelve porque ha sido falsa No quiero que te creas mala culpable Si no es tu culpa que no tengas alma O tal vez ya a ti te había pasado Y quisiste desahogar conmigo El dolor que hasta ayer te causó otro hombre Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Que el sentimiento de esta triste letra Y aunque no te pasas como me has dejado Que el sentimiento de esta triste letra Gracias por ver el video.